Me has cambiado ¡Ay, Magalía! ¡Eso hay! ¡Eso hay! ¡Eso hay! ¡Eso hay! ¡Eso hay una abuelita! Pero tú... Me has cambiado La forma de ser correcta Pero tú... ¿Y eso no sucedió? ¿Cómo se ve? Si la volteas, ¿cómo se ve? ¿Dónde se voltea la cámara? ¿Dónde se voltea la cámara? No, voltea la cámara ¡Ahí voy, Magalía!